Muchas gracias por una linda presentación. Para mí es un gran placer poder estar acá a presentar y les agradezco la invitación. En mi segunda visita a Chile he disfrutado la segunda invitación, tanto como he disfrutado y disfruté la primera. Quiero dar una introducción sobre la modelación mecanística de los pavimentos del Mibon y sus aplicaciones en el diseño. Y entonces vamos a partir desde una visión básica o clásica de Mastegar, cómo podemos mejorar estas soluciones y cómo han afectado entonces la implementación de nuestros procedimientos de diseño. Esto entonces va a darnos también un cierto nivel de precisión, también los análisis empíricos y otras aplicaciones que están implicadas en los Estados Unidos y eso entonces también vamos a hablar sobre estos otros procedimientos. Me gustaría hablar también de mis primeras citas de un filósofo inglés, Thomas Huxley, que indica que las nuevas... las herejías, digamos, y las supersticiones son nuevas verdades. Entonces vamos a hablar sobre el diseño de los pavimentos, que son ciertamente una... cuando fueron presentados, introducidas, esto puede, entonces, saltarnos algunas complejidades que pueden presentarse en el futuro. Esto es una primera pavimento, perdón, en la mecánica de pavimentos, que publicó en 1926 por un profesor de la Universidad de Illinois, que se profesó en Estegard, que tuvo una profesión, una carrera muy importante en su vida, no solo como ingeniero. En 1936, después de 1936, él participó en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Ingeniería, y fue el decano. En muchas áreas, como ingeniería, estuvo involucrado en ingeniería antifíndica, funciones, fue un gran paso hacia el desarrollo de fracturas, y en varias otras áreas de ingeniería. Pero no fue hasta el final de su vida, donde tuvo involucrado todo su vida, su último estudiante de doctorado fue, entonces, analizando todo aquello que tenía que ver con temas de fracturación del concreto. Entonces, él generó el modelo vertical, se relaciona, entonces, a la capa de hormigón, y tiene un sistema de doble, donde tiene un subgrasante. Entonces, propuso un modelo de la base, que es la reacción de la base hacia la placa, y esta es proporcional a la deflexión, entonces, a dos puntos que no se conocen entre sí. Y puede ser tratado, entonces, desde que se debe dejar de lado una resistencia transversal, que podría ser un error para pavimento flexible, pero ciertamente funciona muy bien en el caso de pavimento rígido. Entonces, esa propuesta le permitió generar una ecuación diferencial, donde se hace el perfil defector del concreto, aquí entonces puede ser la dureza de la placa, aquí están los modelos para la elasticidad, y después la proporción vertical también, introdujo una escala, que es la radio de la rigidez relativa. Y es entonces la ración de la dureza y rigurosidad, y el sustento de esta misma. Después de generar esta ecuación, propuso soluciones sumamente importantes en distintos tipos de aplicaciones, en cargas distintas, un área que está, entonces, que está localizado en 1H, y esta también está en la esquina, en este caso, en el caso de la carga en la esquina. Lo que hizo, entonces, es solucionar la ecuación diferencial utilizando un esfuerzo interno en el caso de la carga de borde inferior y la carga de esquina. Y entonces, presentó esta solución en términos infinitas, que están en términos insignificantes, y obtuvo, entonces, una solución analítica muy fácil de entender, y se puso, entonces, se pudo implementar. Y entonces, pudimos, él obtuvo, quiero decir, una buena aproximación del resultado en el pasado, y yo he presentado la solución, pero estos días quiero presentar en forma gráfica. Él dijo, que la carga de no tensión, en el caso de la tracción, el estrés se obtiene para el tema de la carga, de loading o de carga en la esquina, y en la parte interior, la carga interior, la carga interna, de la esquina, de la esquina y del borde. Hay comprensión, es muy importante, y entonces, hay resistencia que debemos preocuparnos, pero no en el caso de la comprensión. Esta es una de tensión, en el caso de la tensión, en la parte inferior, en el caso de la losa, entonces, tenemos en el caso de la carga interior, aquí pueden haber diferentes, en el caso de la carga interior, lo que significa que si se mueve y la carga de la esquina, podemos experimentar que la resistencia se va a reducir dramáticamente. Aquí entonces tenemos una deflexión máxima, ilustrada en esto, aquí tenemos una deflexión máxima, luego tenemos la carga interna, seguida por la carga interior. Además de las cargas internas, Wester Lorenz también se refirió al tema del alaveo. Y entonces, durante el día sabemos que la superficie superior del concreto se caliente y está más caliente que la parte inferior. Y esto determina una, determina una gradiente de distintas temperaturas en la misma losa y genera deformaciones y genera una resistencia en la parte inferior y en la superior, que puede ser contraintitivo, porque estas formas de deflexión, entonces, suceden distintos tipos de resistencia. Pero si lo pensamos, si tenemos una losa instalada en un área donde no hay una base, ocurre entonces una, esto no genera, esto no genera una resistencia como esta, base entonces, su base se aplica, se genera esta resistencia en la parte inferior. Naturalmente, en la noche, la superficie superior está más ola que la inferior y genera entonces una gradiente negativa de temperatura y entonces la resistencia está en la parte superior y no en la inferior. Después de investigar, muchas personas también tuvo una solución analítica para estos casos y generó la proporción de los distintos tipos de resistencia. Aquí podemos ver una ecuación que es la expansión que es la expansión que está multiplicada por la diferencia en temperatura en la superficie superior e inferior. Ahora, después de investigar, muchos midieron la gradiente de temperatura durante el día y la noche y lo que esto muestra es la distribución de la temperatura que se puede obtener en un mes. Las gradientes de temperatura diurna y nocturnas son más altas que en la nocturna y entonces esto significa que el estrés en la parte o resistencia en la parte inferior ocurre en el día y las resistencias están en la parte superior en la noche. Evidentemente, esto nos lleva a la conclusión que el agretamiento en el pavimento se propaga desde la parte inferior a la superior y abajo hacia arriba, bastante crítico, el caso combinado con las temperaturas noche-día. Y la forma de combatir este agretamiento es hacer la losa más gruesa, más resistente, aumentar la energía de flexión y tal vez diminuir el coeficiente o la plasticidad. Para eso también reconoce que tenemos un problema de excepción, en este caso también la carga crítica es un tema de relevancia, que es la losa más gruesa, pero en este caso tal vez podríamos mejorar tal vez la flexibilidad, así que es como que se contradice aquí la teoría. Esta es la filosofía, si queremos mejorar el desempeño del pavimento, debemos tener vallentos más gruesos y más resistentes, lo cual no necesariamente es el caso. Además, se reconoce que este tipo de soluciones de Vestegard solo tienen sus limitantes. Aquí vamos a ver una losa única, sin juntas, sin novelas, digamos. Y considera solamente losas infinitas o semi-infinitas en dirección horizontal, y sin efecto en el tamaño de la losa. Considera solamente una losa sin juntas, continua. También el contacto total entre la formación o la separación, pero en este modelo de Vestegard se considera que siempre tiene que estar en contacto con la subrasante. Finalmente, considera solo una rueda única, así que no podía analizar el efecto de múltiples ruedas, wheels y axel o el entire truck. Pero de todas formas, fue un trabajo muy importante, y su trabajo fue usado en muchos procedimientos de diseño de diseño mecanístico, especialmente usados por la Administración Federal, con muchos países del mundo, pero cuando en los años 60, en Estados Unidos, la construcción del sistema vial de carreteras, se reconoció que teníamos que ir un poco más allá de esta ecuación, y construyeron un sistema de pruebas con intersecciones, Algunos resultados de estas secciones no necesariamente confirmaron la teoría de Vestegard, pero confirmaron directamente, por ejemplo, que no se pudo correlar deflexión cónica con desempeño. De manera que se introdujeron ideas nuevas. Las personas le dijeron, bueno, hablemos del agrietamiento. Es realmente la fatiga del concreto. Si es que la grieta permanece ahí sin desconcharte, lo podemos considerar como una junta adicional, no es una grieta, pero no es problema. Lo que no se puede prever es que se va a seguir deteriorando. Por eso se sigue diseñando el objetivo de concreto contra grietas. Pero la grieta en sí no es gran problema. Entonces, la idea fue, vamos a diseñar un pavimento contra un pavimento. También dicen, bueno, el pavimento no normalmente falla en una aplicación, así que requiere... ...multiple heliáxicos para realmente deteriorar los pavimentos, vamos a diseñar contra la fatiga. Y la última idea fue, es realmente cumplir con las condiciones del tráfico y la exigencia regulatoria. Por eso que se hizo muy importante que los ingenieros del pavimento se reunieron 15 años para reflexionar y comunicar con los otros en términos de ESOL. Pero también es una consecuencia muy peligrosa porque, básicamente, la relación de los dos ejes del daño es la misma para distintos pavimentos y la misma para distintas fuerzas, por ejemplo, el desconchado y el agritamiento. Pero basado en estos resultados de este ecuación, que le permiten a la persona de soñar pavimento, usualmente, con distintos diseños, pero esta ecuación es tan empírica en su naturaleza que realmente no puede ser mejorada. Especialmente, cuando lo diseñamos para tráficos más pesados, también la asociación tomó estos diseños de ESOL para lograr esta ecuación, que se utiliza en la teoría que ya se mencionó. Sin embargo, ignoraron este tipo, lograron esta ecuación de fatiga basada solamente en la información tomada, tomaron la ecuación de deflexión de Vestegard, llegando a un concepto de erosión, que, puesto que el daño no estaba directamente relacionado con la deflexión, de manera que desarrollaron un sistema basado en la transformación, en subgrado basado en el daño de la circunstancia. Y eso, de nuevo, funcionó bastante bien, muchos países lo adoptaron y muchos países lo adoptaron. Pero ahora, quince años después, se ve bastante primitivo. Entonces, ¿cuál fue la principal contribución de esa procedencia? Que reconoceron la importancia de las bases estabilizadas, así como la presencia de la dovela, una base estabilizada a la verma, y el hormigón amarrado. Pero, todavía, fue el primer paso, en un largo camino, para desarrollar un mecanismo empírico nacional. Otra limitante importante en este tipo de procedimientos, es que el procedimiento no prevé las fatigas actuales o las grietas, solamente prevé daño, daño de erosión o desgaste. Pero no dice cuánto agretamiento o cuánto escalonamiento tendrá el pavimento. Una de las razones por las cuales se hizo difícil desarrollar este procedimiento, de los años 70 y 80, las limitantes eran las herramientas analíticas. Nosotros ya hemos listado, las limitantes muy importantes en el procedimiento de Vestegar. De manera que se hicieron ciertos impedimentos, ciertas mejorías, pero aún así, esto ha sido muy difícil analizar el pavimento realístico. Una introducción de este sistema de métodos cambió al escenario, y varios modelos desarrollaron estos modelos aquí, excepto este modelo de tres dimensiones. Pero el que más utiliza, el que más utiliza en análisis de programas, fue el programa computacional ILIS Lab, desarrollado en Illinois en el final de los años 70, y pasó por ciertas mejoras significativas con el tiempo. Primero, solamente analizaba la lámina o los modelos de subrasante, bases múltiples, el año 89. Este es un análisis de alabeo y separación de las subrasantes, por ejemplo, la gradiente de temperatura, fractomecánica, modelos de agritamiento parcial. Y esto permitió desarrollar el procedimiento que se muestra, que nuevamente está basado en la teoría de Vestegar, sin embargo, en este caso combina ambas, la carga y el alabeo. Con distintos factores de corrección, fueron desarrollados también por el doctor Salsini, basado en múltiples pruebas de ILIS Lab, con varios cientos de pruebas de ILIS Lab. Y tenemos la interacción entre el alabeo y la carga que se sacó el factor propuesto. Se va a utilizar la ecuación de fatiga, que varía bastante el procedimiento anterior para obtener el daño de la fatiga. Sin embargo, el día de hoy, aún no previene el tratamiento. Uno de los problemas con el desarrollo de este tipo de análisis fue que el programa de computación ILIS Lab era un programa de dos, muy difícil de utilizar, fácil de equivocarse, donde se ingresaban datos y se analizaban los resultados. De manera que, olvidé decir, que es muy importante fue el efecto del tamaño de la loza. Es por esto que hemos decidido reescribir este programa en un programa basado en Windows, que sea una interfaz amigable con un procesador gráfico y hemos decidido mantener todas las características de ILIS Lab, muchas veces varias características, pero en ese momento ILIS Lab se consideró el estándar dorado realmente. Y queríamos asegurarnos que para ciertos casos los resultados son ILIS Lab. Exactamente. Entonces, básicamente, desarrollamos un programa para eliminar las limitaciones en la serie, para poder analizar el formato limitado, dependiendo de la RAM, del computador, etcétera, en donde agregamos varios módulos para juntas, módulos para juntas, módulos para capas fútiles, donde podíamos analizar muchas, muchas capas en los pavimentos y separación, juntas, etcétera. Para darles una idea nada más del cual fue el elemento final, lo desplazamos en pequeños elementos, y cada elemento está evaluada el desplazamiento, no solamente el desplazamiento, sino que podíamos recrear deformaciones de toda la estructura con distintos tipos de técnicas. Lo que fue una verdadera mejoría de este proceso, que se implicó bastante para ingeniería y no requiere ningún conocimiento especial. Por lo tanto, tiene que generar la malla para poder brindar la información, pero con un procedimiento bastante simple. El usuario debe brindar información sobre juntas, cargas, temperaturas, sin embargo, es bastante intuitivo el método, porque esta demostración muestra un input de la geometría, por ejemplo. lo que hay es ingresar los parámetros, especificar la malla, si es que lo quieren grueso, fino, etcétera, o si el usuario quiere ser más sofisticado todavía, puede presentar más información, más nodos en las áreas para poder obtener mayor reflexión, con un sistema parametrizado, customizado, especialmente para los datos que él requiere, si es que quiere más información del elemento más grueso, así el computador podrá detectar. Esta es positiva la malla de información, donde el usuario tiene que especificar el grosor, el valor elástico, peso unitario, si es que es una capa subrasante, ahí hay que especificar las propiedades de la interfaz. y por último, para agregar a la carga, básicamente hay que especificar el espacio entre las ruedas, presión del neumático, y la base, el modelaje de la llanta. Todo esto se puede hacer en minuto. Otra característica muy importante de ISLAB es que está diseñado para permitirle al ingeniero de los movimientos correr casos múltiples a la vez, por lo que en general no queremos analizar un caso único, sino que queremos analizar varias gradientes de temperatura, varias subpropiedades subpropiedades de la subrasante. Esto se puede hacer de una sola vista, de una corrida. Es por esto que se ha desarrollado el MCMPG para desarrollar cientos de miles de ejemplos o antiguamente eran unas pocas corridas. Sin embargo, esta herramienta nos permite eso. Las propiedades de la Junta pueden empezar muy sencillamente y pueden empezar solamente indicando la deflexión a la deficiencia de la Junta o vemos varios modelos. Vemos varios modelos que tienen que solicitar las propiedades del modelo seleccionado. Y después de llevar a cabo el análisis, pueden ver exactamente el modelo que crearon y esto es muy útil porque en Eastlab la persona va a pensar que está analizando una información, pero debido al ingreso de información equivocada pueden estar viendo otro tipo de análisis con este motor de computación, con este motor de computación, entonces podrán ver la información que se les proporciona aquí en este tipo de gráfico. Además, el motor de computación permite entonces poder tener con más energía, más poder y... Les voy a explicar más adelante por qué es importante saber esto. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo muy fácil del efecto de la posición de la carga. Entonces, aquí tenemos una losa, pueden ver entonces aquí que tenemos una carga de un solo eje de un... puesto al borde aquí. Y en este caso, entonces, se pone al borde y en el segundo se pone a 30 centímetros del borde. Podemos observar entonces que en el primer caso la carga, entonces, la resistencia está aquí, pero moviendo la carga solamente 30 centímetros, pueden ver entonces que la fatiga cambia en su tensión máxima. Entonces, podemos ver entonces que lo podemos llevar desde la solución de Vestegar, podemos ver que la fatiga interna es distinta a la carga al borde. Y ahora, podemos entonces visualizarlo desde este programa. Entonces, lo otro que podemos entender es que estas fatigas de alto nivel o resistencia están sumamente bien localizadas. Entonces, solamente un área pequeña está afectada por este tipo de fatigas y esto es muy importante tenerlo presente para el futuro. Cuando terminamos entonces el desarrollo de este programa, no esperábamos necesitar los resultados prácticamente de forma inmediata. Entonces, lo que ocurrió es que hubo una falla en la carretera I-80 y voy a detenerme un poco y después voy a continuar. Pero en cuanto a la teoría de Vestegar, había una convicción bastante clara en los años 90 que las grietas provenían desde la parte inferior hacia arriba, se propagaban de abajo hacia arriba. Hubo algunos discípulos que no estaban de acuerdo y algunos documentos que se implementaron o que se presentaron fueron, pero provenieron de Chile. Decían entonces que en muchos casos que la grieta se propagaba de arriba hacia abajo. Estos papers fueron completamente ignorados en Europa. Y la idea que bueno, Chile está muy lejos. Decían, estar en contra de la teoría de Vestegar, ¿para qué nos vamos a preocupar? Bueno, muy rápidamente se convirtió en un tema muy importante. en 1993 en el Departamento de Transporte de Pensilvania construyeron una porción de la carretera I-80 que estaba diseñada con una vida útil de 40 años y generaron un diseño de 325 milímetros de espesor. Entonces, todo se hizo correctamente. En varios años entonces, el pavimento empezó a fallar. Y obviamente, asumimos que el grosor estaba equivocado o que el concreto no era lo suficientemente fuerte o robusto, trajeron espesos y crearon una especie de queso suizo lleno de agujeros en el pavimento para entenderlo. El grosor estaba bien. No pudieron explicar esta falla que se presentó. Después se observó que las grietas se propagan desde arriba hacia abajo. Y la cantidad de grietas fueron aumentando con el tiempo. No era solamente debido a la contracción. Estas eran grietas estructurales y estas se mantenían y iban aumentando. El Departamento de Transporte Pensilvanio generaron un moratorio en los procesos de implementación de pavimentos y varios estados empezaron a analizar esta situación rápidamente y también estaban dispuestos a crear un moratorio a menos que esta crisis se explicara. Porque no se puede ir más grueso que 325 milímetros. Eso debería ser suficiente. Otro problema es que se puede explicar por qué este pavimento falló haciendo algunos análisis pero hay que explicar por qué otros pavimentos circundantes o ligados no estaban fallando. fuimos consultores y ahora tuvimos un consultor y entonces para que analizara esta situación llevamos a cabo entonces varias pruebas vimos cargas críticas durante un día vimos de acuerdo a la ley de Westergaard seguimos todos los pasos conseguidos la distribución gradiente de la temperatura bueno la resistencia era estos 2.27 megapascales pero no vimos ningún tipo de grieta de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo y cuando tratamos entonces de hacer un análisis con menos de menos 10 grados de inferencia vimos que la fatiga era mucho más baja y no era acerca de lo que estábamos esperando que iba como resultado de esta falla entonces vamos a empezar a analizar un solo eje vamos a ver entonces cuáles eran las cargas vean que aquí hay una fatiga relativamente más alta pero más baja que de abajo hacia arriba básicamente nos encontramos en una juntura que no podíamos salir del embrollo y empezamos a analizar conversar con chilenos y mi hija estuvo aquí en Chile y aquí podemos ver entonces que esta imagen se tomó durante el día pero la losa de acuerdo a la teoría de Westergaard definitivamente tiene un comportamiento nocturno más bien de deflexión donde la gradiente efectiva es negativa y no positiva como lo que estábamos esperando entonces lo que encontramos entonces es que hay varios documentos teóricos que indican que esto ocurre porque hay una contracción y también hay una situación que se llama una gradiente loctino encerrada en cuanto a la temperatura y entonces analizamos otros proyectos y vimos que cuando se mantiene esta temperatura esta gradiente temperatura negativa nuestra capacidad de poder encontrar la teoría de Westergaard para poder resolver esto entonces se mejora rápidamente podemos entonces implementar este proyecto MN Road tenemos aquí el gradiente y lo que hicimos fue modificarlo alrededor de 10 grados y podemos entonces ver un gradiente de temperatura negativa que se hizo que fue más alta que la positiva y entonces aquí podemos ver que la fatiga inferior era relativamente baja pero la fatiga superior es más alta casi 2 megapascales pero hay otra observación que pudimos ver si podemos ver esta imagen es que la fatiga ocupa un área muy grande esto implica entonces que cada una de las pasos de carga van a generar una fatiga una fatiga más alta sin embargo si uno se aleja de este centro la fatiga se reduce drásticamente entonces tiene una mayor cobertura en este caso con respecto al daño y después de hacer este tipo de análisis fuimos capaces de explicar esta falla porque en esa sección era mucho más alta que no trata áreas adyacentes y logramos a través de la información y las ecuaciones pudimos determinar estas fallas sin embargo esto tuvo un profundo efecto en otro proyecto en el desarrollo de la guía de diseño mecanístico cuando empezamos a desarrollar MPC nadie pensó en las grietas de superior a inferior pero después de este proyecto simplemente no se puede diseñar pavimentos si no se considera defecto claramente y podemos y cambiamos el proceso entonces y esto entonces se incluye en MPC este tipo de análisis básicamente eso fue una de las conclusiones primordiales es que la grieta de arriba hacia abajo es un fenómeno que ocurre es real y tenemos que considerarlo no solo en el eje pero sino en toda la carga de la grieta para poder entenderlo y esta relación entre las uniones de los ejes pueden ser sumamente importantes parte como dije en forma paralela a este proyecto de la guía de diseño mecanica empírico no podemos diseñar una ecuación simple que nos permita diseñar en forma apropiada los pavimentos entonces por esto hacemos correr más de un millón de análisis y ecuaciones para poder entonces generar una red y formas analíticas de poder entender los resultados en este caso pudimos analizar las fatigas en una gran cantidad de distintas cargas distintos climas las distintas resistencias y pudimos generar una guía que nos permitió entonces entender el daño y entender la ecuación del tiempo y acumulación de la fatiga eso fue básicamente lo que hicimos con la guía MPDG esto es un resumen digamos lo que hicimos entonces fuimos dividir el periodo del diseño en incrementos de 30 días y dentro de estos 30 días predicimos algunas gradientes de temperatura analizamos distintas combinaciones de temperaturas utilizando redes computamos entonces y calculamos el daño de fatiga para cada incremento que fue desarrollado que fue desarrollado por mi hija en base a la forma de experimentar este tipo de ecuación y luego entonces en el paso 4 hicimos un analizamos el daño de acumulación por fatiga en distintos años distintos periodos y distintas exposiciones entonces esto es semi empírico desde el punto de vista del enfoque aquí tenemos el daño calculado relacionado al tiempo a las fallas relacionadas al daño y a las fallas relacionadas al tiempo pudimos entonces analizar el agrietamiento arriba abajo y agrietamiento abajo arriba entonces este es el modelo la ecuación que tiene que ver con este tipo de agrietamiento tiene digamos hay que el cálculo es de abajo hacia arriba y el otro el cálculo se hace de arriba hacia abajo entonces estos proporciona datos de rendimiento a largo plazo que ha estado que lo proporciona el centro de análisis allá en Estados Unidos con respecto a la calidad del pavimento no quiero ingresar o sea darles demasiado información técnica con respecto pero es muy importante tener un análisis de la ADEO el agradiente la construcción el diseño que realmente ignora el ALADEO creo que es muy importante el agradiente la distribución de la temperatura el grosor podemos ver también el agradiente de la humedad y también voy a estar hablando de en algunos detalles en mi siguiente presentación desde el punto de vista de esta guía del diseño es que el ALADEO actual es un parámetro fundamental pero es muy difícil predecirlo porque tenemos que simular un proceso de transferencia de calor clima tenemos concreto de contracción del concreto fractura del concreto formación de empalmes o juntas y varios estudiantes yo creo que varios investigadores diría yo algunos de mis estudiantes trabajan en este problema y están tratando de enfrentarlo desde distintos ángulos pero todavía estamos a muchos pasos de distancia para poder predecir el comportamiento sin embargo este parámetro nos ayuda a mejor controlar esta área en el terreno sin embargo es muy importante entender la diferencia en materiales técnicas de construcción donde tenemos distintos elementos por lo tanto para poder analizarlo mejor estamos tratando de mitigar este efecto solamente para ilustrarlo he decidido demostrar un par de casos de i-slabs este es el estándar de la junta que se utiliza en Estados Unidos entiendo yo que en Chile lo utilizan en losas más pequeñas o usan losas más pequeñas losas muy pequeñas de 235 centímetros por 160 centímetros y el grosor del concreto es el mismo siempre por lo tanto al tener el estándar de diseño de los Estados Unidos que son de estas dimensiones que se muestran en la pantalla típico para la condición de los Estados Unidos que se utiliza un valor por defecto de MPGD con 2.2 megapascales que sin embargo se pueden ver el menos 15 grados Celsius que van en la veda de construcción que se aplicaría para las condiciones chilenas donde la resistencia es mucho mayor se fija que se ocupa una varianza bastante alta luego si trasladamos esto a 360 por 360 centímetros usted diría que no se reduce drásticamente la resistencia luego vemos una reducción bastante drástica y aquí quiere decir que la junta es mucho más bajo en el índice de pascales puesto que no todas las cargas ocasionan fuerzas resistencias críticas en la misma ubicación por lo tanto esto debería definitivamente reducir el desempeño en cuanto a dietas hacia abajo pero si vamos a los altos más pequeños se puede eliminar básicamente el ubicamiento inferior y esto ya no se transforma en un problema en este tipo de alabeo pero no consideren este ejemplo como que estoy apoyando a la losa pequeña sino que al menos muestra que hay ciertas razones fundamentales para que exista esta losa más pequeña y porque esta se desempeña mucho mejor al menos la idea durante el diseño es para este tipo de diseño bueno básicamente ya terminé con lo que tenía que decir yo creo quisiera transmitir el mensaje que el análisis del documento ha sido significativamente ha mejorado muchísimo y ahora entendemos para diseñar correctamente tenemos que considerar al fabricante y la interacción entre ellos las espaciadas ante juntas las espaciadas de los ejes de los camiones y de los sistemas de relación todo esto hay que tenerlo en cuenta el alabeo de la losa y también el alabeo que se produce en la construcción parte del análisis no hay duda que la mejora el mejor procedimiento de análisis nos va a llevar a mejoras de procedimiento de diseño pero lo que es mucho más importante en el futuro la oportunidad de mejora a mejor es una mejor análisis de amarre diseñado en construcción por ejemplo no es suficiente analizar el pavimento sino que logramos preverlo y controlarlo durante la construcción entonces podríamos llegar a diseños mucho más económicos eso era básicamente lo que yo tenía para compartir con ustedes con mucho gusto responderé cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan tener que se puedan tener en esta época que se va a un y también y la naturaleza